¿Qué es el trabajo de los muchachos? Y el techo también, pintura con la teja, también se pintó todas las tejas. Hay un grupo que ya está trabajando en la comisaría de Campo Verde, ya mañana nos vamos con los muchachos de acá, con el segundo grupo, nos vamos y ya la comisaría de Campo Verde, porque nosotros dependemos del Ministerio de Seguridad, o sea nosotros hacemos todo lo que es seguridad, por ahora estamos abocados en eso. Estamos haciendo todo, fachada y pintura acá, todas las comisarías, hay que pasar enduido, corregir las paredes, todo el techo, las tejas, pintar todo, y bueno la pintura de las piedras, si hay piedras hay que pintar todo, barnizar las piedras, todo. Así que, bueno eso sería todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros, consisten. Y acá más o menos estamos aproximadamente ya 20 días más o menos, acá en Chifra. Ya empezamos mañana, como les dije anteriormente, y ahí estaremos más o menos hasta el fin de mes, o hasta el 5 más o menos.